Muy buen día, Paco. Condiciones favorables, estables este pasado fin de semana y hoy todavía puede aprovechar de tiempo seco y estable. Vamos a tener cambios para el día de mañana, martes. Se incrementa la probabilidad de lluvias no solamente en nuestra zona conurbada, sino en la República Mexicana. ¿Debido a qué? Bueno, más adelante se lo voy a platicar ya mostrándole el mapa y todo el dato. Pero antes de eso, que no se le pase la presión atmosférica, estamos alcanzando el momento. ¿Cómo se la recetó el doctor, señora? Para iniciar la semana con todo, perfecta, en los mil trece milibares. Excelente, Marcel, muchísimas gracias. Recuerden, unos minutos más, ya va a conocer a detalle el pronóstico del tiempo y esté pendiente de los cambios a partir de mañana. Quien también ya está listo es... Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy querida sección del pronóstico del tiempo. Ya le tengo lista toda la información porque tuvimos un fin de semana con tiempo seco, estable y a gusto. El tiempo va a cambiar a partir del día de mañana, martes. Se incrementa la probabilidad de lluvia, viento y todo el show. ¿Por qué? Ahorita lo voy a platicar. Vamos a ver las condiciones de mínimas y máximas en todo el territorio nacional. Iniciamos primeramente con el noroeste de nuestro país, de los dieciséis, diecisiete grados centígrados en la península de Baja California, quince. Y también ya cruzamos de este lado, en Ciudad Juárez de los doce a los veintinueve, en Hermosillo de los veinte hasta los treinta y nueve grados centígrados. Para la Sultana del Norte, de los dieciocho a los treinta y tres, en San Luis Potosí, de los nueve a los veintiocho grados centígrados. Zona central del territorio nacional, ya por fin, se aventaron como una semana, qué bárbaro. En Toluca, Puebla, Ciudad de México, toda esa zona amaneciendo a cuatro o cinco grados centígrados. Y aunque sea, tienen dos dígitos a gusto. Para ellos que están acostumbrados, aclaro, de los doce hasta los veinticinco grados y condiciones similares para Puebla, en Zacatecas de los diez a los veintitrés, en Querétaro de los diez a los veintinueve y en la Perla Tapatía de los diecisiete a los veintiocho, máxima para Cuernavaca será de veintisiete grados centígrados. Alguna nubosidad, precipitaciones de manera importante y ahorita vamos a ver en el mapa qué sistemas son los que están generando que tengan estos cielos hacia esta parte de la República Mexicana. Que no se le pase. Suroeste y Península de Catán, el día de hoy, igualmente para Chiapas, atención con las lluvias, porque en Tuxtla Gutiérrez a partir de la tarde se va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones. Amanecen a diecinueve, se van hasta los treinta y dos, igualmente para Villermosa, Mérida máxima de treinta y tres, igual treinta y dos como máxima para Cancún. Y en Oaxaca, de los catorce a los veintisiete grados centígrados, máxima de veinticuatro para Jalapa. Ahora sí, ¿qué es lo que está generando estas precipitaciones que le comento? Las lluvias mayormente fuertes para la República Mexicana el día de hoy se van a estar asentando en Chiapas porque ya viene la siguiente onda tropical de la temporada, que es la número 40. Está interactuando con estos canales de bajas presiones. Tenemos tres. Uno hacia la península de Catán, que está débil, donde sí va a estar ocasionando lluvias, es mayormente por la onda tropical número 40. Una que se extiende desde el occidente hasta llegar ligeramente al noroeste de nuestro país. Pero, ¿dónde se va a estar presentando las lluvias mayormente importante? Atención por la zona del Pacífico Nacional, en la costa, porque tenemos una zona de inestabilidad. Y así empiezan todos, ¿eh? Como zona de inestabilidad nada más. Luego, de repente, depresión tropical, tormenta tropical, huracán. Hay que mantenerlo en estrecha vigilancia. Tenemos una zona de inestabilidad con un 60% de desarrollo ciclónico ya interactuando con la onda tropical número 39 de la temporada, que están, pero sí con mucha nubosidad e inestabilidad, ocasionando flujo de humedad. Y ahora, imagínense, tenemos el flujo de humedad proveniente del Pacífico, toda esta inestabilidad. Y el canal de bajas presiones, que también trae lluvias. Entonces, no bajen la guardia hacia la zona de Michoacán, igualmente de Jalisco. Toda esta zona, atención con las probabilidades, la probabilidad de precipitaciones para hoy lunes. Por otro lado, tenemos un núcleo de vórtexio frío con una baja presión, que está ocasionando, pues, en las mañanas y en las noches, un termómetro bastante fresco. Y con una línea de convergencia, que solamente va a estar desarrollando precipitaciones en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. Pero bueno, ya quieres saber por qué va a llover en nuestra zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, en nuestro estado, a partir del día de mañana. Ya viene el frente frío, hasta acá arriba está todavía el frente frío número 6 de la temporada, que se va a estar desplazando, ingresando a nuestro país por todo el noreste. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, con un evento de norte no tan marcado, rachas ligeras. Pero eso sí, a partir de estas primeras horas del martes, hoy por la noche, estas primeras horas del martes ya alguna lluvia ligera y el incremento en la velocidad de los vientos a partir de la mañana, las primeras horas de la mañana del día de mañana mismo martes, para que lo tomen en cuenta, si hoy amanecimos con una temperatura de 26 grados centígrados, el día de mañana vamos a andar amaneciendo alrededor de los 24. Le digo, no es un cambio significativo, lo que sí es que como habíamos tenido sol radiante, sol radiante, sol radiante, ya alrededor de cinco días, una semana seguida, sí se va a resentir el cambio con este incremento en la probabilidad de precipitaciones en nuestra zona conurbada. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo, ¿cómo iniciamos la semana? Mínima de 26, máxima de 31, sensación térmica alrededor de los 35 y por la noche nuevamente una mínima agradable. Vamos a ver la visibilidad, 16 kilómetros, humedad 89%, nubosidad 46%, viento de componente noreste, una velocidad de 8 kilómetros por hora, rachas ligeras de 12 kilómetros por hora, pero Ciudad Mosórica, como le dije en el avance, perfecta, como se la recetó el doctor, en los 1.012 milibares. Para nuestro estado de Tamaulipas, condiciones de tiempo de mínimas y máximas, ahí está, 24 grados centígrados, máxima de 33 a 35, Ciudad Victoria, máxima de 35, zona sur, oscilando entre los 25, 23 para Ciudad Mante, y nosotros a pesar de que Tampico Maduro Altamira es entre los 31 y 32, la sensación andará alrededor de los 35 grados, y en Ciudad Mante, si tienen 35 grados, la sensación andará en los 37 grados centígrados. Cambios para estos próximos días, ya se lo advertí, mañana martes, debido a la llegada del frente frío número 6 de la temporada, tenemos un incremento en la probabilidad de precipitaciones y un cambio ligero en la mínima y en la máxima, ahí está, miércoles igualmente precipitaciones todavía y nos recuperamos, hagan de cuenta que ya nada pasó para el jueves en cuestión de cielo, pero vea, la mínima se mantiene. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero antes lo invito a que me siga en todas mis redes sociales, me encuentres como arroba marsegunda, síganme los buenos, ahí estoy contestando todo, Facebook, Twitter y Instagram. Y quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario hermoso, vestido ad hoc a la temporada, ahí tienen todo listo por este otoño-invierno, y también rebajas, muchos, muchos descuentos, en las novedades al Tama City Center, Centro Histórico y Avenida Hidalgo, porque las novedades sabe lo que quiero. Continuamos. ¡Qué calor! Les recomiendo algo delicioso y con sabor. Jarritos, es el sabor de todos, cómprenlo en su tienda favorita. Ya casi llegan los grandes ahorros en Amazon México. Prime Day es este 13 y 14 de octubre. Serán dos días de grandes ahorros en todo lo que te encanta y necesitas. No te preocupes si aún no eres miembro Amazon Prime. Puedes comenzar tu prueba gratis por 30 días y disfrutar de las ofertas de Prime Day. Solo falta un día. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.